Chamán es un arte que Dios te ha dado un don. Para ser chamán es don de Dios. Para llegar a ese don de Dios, vienen por los ancetos, que son mis abuelos, tatarabuelos, de mi tierra natal, soy de Huacho. Esto ya es una tradición de todo lo Guachán. En mi tierra encuentras igual, encuentras muchas ánimas y el espiritismo es así, para cuidar de toda maldad, de todo maleficio, de toda envidia, de todas cosas negativas que expone el ser humano a las personas. Y nosotros tratamos de cuidar y proteger a esas personas, curándolas, rezándolas, orando por ellas, para que todos les vayan bien. Ese es el chamán.